El primer ejercicio es usar una teraband que esté por debajo de los isquiones y que recorra toda la espalda hasta la altura de la cabeza. Con la teraband vas a buscar formar la curva C con toda la columna, haciendo que la columna tome contacto con la teraband cada vez que la flexionas. Luego vas a trabajar con la espalda en posición neutra y los isquiones apoyados. Para esto vas a caminar hacia adelante y hacia atrás con los isquiones y con un bastón te vas a ayudar a alinear la espalda. En este ejercicio vamos a practicar la versión de round de la serie de reformer, de la serie de estomas massage, pero con los pies sobre un trapito que patine en el piso. Recordá que al flexionar acentuás la contracción abdominal llevando el ombligo hacia adentro y hacia arriba. En esta versión de reach up, que significa alcanzar con los brazos adelante, vamos a hacer esta versión con algo que patine por debajo de los talones, manteniendo la zona lumbar neutra y la zona dorsal hacia una leve extensión. La próxima versión es hands back, con las manos por detrás, sobre dos bloques, abriendo bien el pecho, manteniendo la pelvis neutra, la zona dorsal en leve extensión. Y hacemos el mismo movimiento de piernas que en la versión anterior. En esta versión de twist vamos a tratar de llevar los isquiones un poquito más arriba del piso. Para eso te vas a ayudar de un bloque o de un mini box para levantar la altura de tus isquiones. De esa forma nos aseguramos tener la espalda lo más alta en elongación axial, lo más larga posible. Una vez que ya aprendiste a hacer las otras versiones, ya estás preparado para hacer el twist. Es muy importante que cuando haces el twist con los brazos adelante, la rotación de la columna sea pura desde la columna de la articulación dorso-lumbar y no del brazo que empuja hacia atrás.